Vamos a ver la propiedad distributiva y sacar factor común, ¿de acuerdo? Mirad, la propiedad distributiva se puede aplicar tanto en la suma como en la resta. Mirad que sencillo es. ¿Veis? Tenemos un número fuera que va a multiplicar a los dos de dentro. Es decir, yo voy a poner 3 por 5, el signo que hay en medio que es más, 3 por 7, ¿vale? Y vamos a ver si nos da el mismo resultado. Ya sabéis que 5 más 7 es 12, por la jerarquía de operaciones, y 3 por 12 son 36. Vamos a ver si eso ocurre aquí también. Tenemos 3 por 5, que es 15, más 3 por 7, que es 21. Y esto nos da también 36, ¿vale? Por lo tanto, veis que se cumple y nos da el mismo resultado. Ahora bien, en la recta es exactamente lo mismo. Vemos el número que hay fuera y lo multiplicamos por lo de dentro y sería 2 por 6 menos 2 por 4. Vamos a ver si da el mismo resultado. 6 menos 4 es 2 y 2 por 2, pues tenemos que nos da 4. Vamos a ver si ocurre lo mismo aquí. 2 por 6 es 12, menos 2 por 4, que es 8, y esto nos da 4, ¿vale? Ahora, la propiedad distributiva se puede hacer de manera contraria. Y eso tiene un nombre que se le llama factor común. Y como bien dice aquí, tenemos que fijarnos en el número que se repite. Por lo tanto, ¿cuál es el número que se repite? El 3. Pues ponemos por, y ahora entre paréntesis los que no se repiten, 7 y el 6. Y vosotros diréis, ¿qué signo pongo? Pues el que hay, el más. Vamos a ver si nos da lo mismo. 3 por 7 son 21, más... 3 por 6 son 18, que si lo sumo me da 39. Lo mismo sería aquí. 7 más 6 es 13, y 3 por 13 me da 39. Y como podéis ver, ahora en el mismo caso da igual que sea un número o sean 3. Como veis aquí, el que se repite es el 2 por paréntesis y metemos los que hay. Y aquí, que no se repiten, sería 5, el menos está entre el 5 y el 3, y entre el 3 y el 4 están más. Y lo ponemos así. Por lo tanto, vamos a ver si se cumple. 10, 2 por 3 es 6, más 2 por 4 es 8. Y eso es igual, 10 menos 6 son 4, más 8 nos va a dar 12. Y ahora vamos a ver si esto se cumple aquí. Hacemos 5 menos 3, 2. 2 más 4 son 6. Y ahora lo multiplicamos por el de fuera y 2 por 6 son los de 4. Como veis, se cumple. Ya sabéis, la propiedad distributiva se puede desarrollar, como habéis visto, tanto para la suma y para la recta. Y si nos lo dan desarrollado, hacemos el paso contrario, que es sacar factor común, que como habéis visto, es ver el número que se repite y ponerlo fuera por paréntesis y luego vamos poniendo los números que no se repiten con el cuidado de poner el signo bien puesto. Y ya como veis, nos da el mismo resultado en ambos lados. ¿Vale?